Música 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 ¡Viva! 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 Y el saludo a los autenticos. ¡Pueden! ¡Papachuki! Atención. ¡Atención! ¡Atención! ¡No, no, no, no! ¡Viva! ¡Vantil! ¡Viva! ¡Viva! Otro secito, compapino, para acá. Su camaradilla Se le eche de popa Hasta que se le canse la mano ya Y eche mi popa a parte Y va a juntarse Mi popa, mi popa Ritmos Y eche de que truenas a tu con mi popa a parte Y eche de que truenas a tu con mi popa Y eche de que truenas a tu con mi popa a parte A un solo, a un solo vou con mi popa ¡Sul! ¡Así este! ¡Lo rey! ¡De la suena! ¡Aparecí! ¡Aparecí! ¡Sul! 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 ¡Se le corta! ¡Sul! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a seguir con la fiesta! ¡Ya se empezaron! ¡Adiós iba la gente que estaba en el Jaripeo! ¡Todos! ¡Todos ya están cansados! ¡Adiós! ¡Hombre el sombrero Huatameño! ¡Vamos a cantar la música! Con los programas de la Marba. A donde la cantina a todos los que están técnicos, a los ingenieros de audio, a los ingenieros de comunicación, a los ingenieros de cables y a los ingenieros del grupo. Saludos a todos los muchachos Eso es todo papá Ahí nosotros se encargamos de levantar todo el circo Se vienen desde temprano Se trae su carne a bache Sus misterios es para estar Sufrir con los vatos Saludos a todos los que están dentro Con mucho cariño, ¿qué pasó al chino? La gente de Pásco Pero un saludo al profe A todos los amigos ¡Ale, bueno, ¿cómo pasó? ¿Cómo se lo tiró con la música? ¿Cómo se lo está pasando? A ver, mi gente A ver, será lo que se encuentra aquí en frente A ver, vamos a ver Queremos escuchar un grito bien chido ¡Mujeres hermosas! ¿Dónde están las chichas señoritas? ¡Hoy la! Tienen nada malas Muchachas preciosas Poquitas, pero bonitas Toda la gente de Sombrero La gente que entra en la bota Bien arriesgada, compa ¡Ale, avanza el bote, mis amigos! ¡Hay que seguirme ganando con la música! ¡Arregues en la mano, pa' gente! ¡Y pónganse el sombrero! ¡Ale, avólices! ¡Ale, avanza el bote, mis amigos! ¡Ale, avanza el bote, mis amigos! ¡Ale, avanza el bote, mi gente! ¡Ale, avanza el bote! ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto, por que no me va, que no estés más bien, que sólo nos ponen bien, que sólo se tiene un reino en las palabras nuevas. Y los señores, ayúdales a besar, con el menú en las comidas, que no me gustan, si no me entiendan, desde más. No hay nada que conformar Me soy el tío, el tío y el tío, el tío y el tío, la verdad Solo estamos seguros ¡Ven a la copa, su nombre dice! ¡A lo pongo a la mano! ¡A lo pongo a la mano! ¡A lo pongo a la mano! No es un goデ 사람 con el otro ¡Decidia que no se corren mind! ¡A lo pongo a la mano! ¡Ah, sin que vella un gode ni widur, ¿qué hace editaras? Solo la pieza del baño ¡Al fine era aún quédense no he encontrado en risa! ¡A lo pongo a la mano! ¡Ay, no es purificada la venta! ¡Siento que se hace terror, la venida no vamos a tener sol! ¡Porque me trata, que la condele過! Las cantadas y no veas por el rumbo de la onda Y se ocha en el hombre y delante de la sol Es el camino que le apaga el rumbo ¡Pero qué copa! ¡Eso lo matas tú, muy viejo! ¡Tú y no te escuchan con el puño! ¡Tú y no te escuchan con el puño de la razón! ¡Tú y no te escuchan con el puño de la violencia! ¡Fuena de la regla! 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 Por lo que me dirá el viento en su amor No solo te escucho, voy a amar Por lo que me dirá el viento en su amor No solo te escucho, no solo te escucho No solo te escucho, no solo te escucho No me dirá el viento en su amor En todos los caminos de Michoacán No solo te escucho, no solo te escucho 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 No solo te escucho, no solo te escucho